Que Tristeza Tan Grande Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa y montera, engañosa y covarde Destrozaste mi vida Contriba me traiciono Hoy te vienes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después del recuerdo Que vendrá a atormentar Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a posar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Música Arrastrando la pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Música 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 Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme Música A mis pies de rodillas te vendrás a buscarme Música Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Música Pero ya será tarde pa' volver a empezar Música Música Gracias por ver el video.